¡Vamos! La urala se ríe ¡Eso! La urala se ríe ¡Eso! La urala se ríe ¡Eso! Y te acabo Dice, dice yeter Mujer pón Te recordarás de mi amor sin llegar Y como dices, ahora que tengo tu libertad, buscaré otro hombre. Y ahora que tengo libertad, buscaré otro ángel Ahora que tengo libertad, buscaré otro ángel Y ahora que tengo libertad, buscaré otro ángel ¡Sorriba! ¡Oye mi amor! Ahora que tengo libertad, soy libre Y la juana se ría ¡Eso! La juana se ría ¡Eso! Y la pala se arriba ¡Eso! ¡Sí! Dice ¡Un, dos, tres! ¡Hueva! ¡Esto es el arte! ¡Arriba la palito! Y la pala se arriba ¡Eso! Palitos arriba ¡Eso! Y la pala se arriba Y cantamos como dice ¡Sí! Moque, moque, que estás ahora Porque me has dejado Buscaré otro ángel Y ahora que tengo libertad, buscaré otro ángel Y ahora que tengo libertad, buscaré otro ángel Ahora que tengo tu libertad buscaré otro querer Ahora que tengo tu libertad buscaré otro querer Ahora que tengo tu libertad Buscaré otro ¡Ey! ¡Me escucharon las estrellas! ¡Porque aquí está! ¡Ey! ¡Lante! ¡Y la barra se arriba! ¡Eso! ¡Juanitos arriba! ¡Eso! ¡Juanitos arriba! ¡Eso! ¡Déselo! ¡Ey! 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 ¡Y para todo el Santa Cruz! ¡Y como dice! ¡Lo cantamos! Me duele mi corazón Y otra vez Y otra vez Y esa misma la suerte No me deja ser Otra vez estoy llorando Refugiado a los ricos Porque tengo que llorar Porque tengo que soñar ¡Lo cantamos! Y que he pegado con el fin Con el amor Con el amor Con el amor He embriagado con el fin Y para que me hagas llorar ¡Sí! ¡Sí! Y el regalo con el fin Con el amor Con el amor Y el regalo con el fin Y para que me hagas llorar ¡Sí! ¡Ey! ¡Señoras y señores! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡El váter! ¡No! ¡En vivo en vivo! ¡El váter del río! ¡Eso! ¡Vaya arriba! ¡Eso! ¡Vaya arriba! ¡Eso! ¡Sí! Una vueltita de suave, una vueltita de suave, una vueltita de suave Me duele mi corazón y otra vez, y otra vez Y está mi mala suerte, no me dejes ser feliz Otra vez estoy llorando, me fui a dar un rato Porque tengo que llorar, porque tengo que llorar ¿Qué pecado cometí? Con el amor, con el amor ¿Qué pecado cometí? ¿Y para qué me vas a llorar así? ¿Qué pecado cometí? Con el amor, con el amor ¿Qué pecado cometí? ¿Y para qué me vas a llorar así? ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué pecado cometí, mujer! ¡Arriba los barrios! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¿Qué pecado cometí? ¿Y qué pecado cometí? ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! En la coalidad de suave, una Age! Y las manos arriba Y las manos arriba Oh, oh, oh Y los banditos arriba Eso Y los banditos arriba Eso Y los banditos arriba Y la guardita La guardita La guardita La guardita La guardita La guardita Y los ballados Ristezas, ristezas Llanto y soledad Intressiones, engaños Eso me dio la vida Que dice Diosito Vivir para ti Tan corta es la alegría Tan largo es el dolor Y se me dice Sufrir Todo es sufrir Llorar, llorar Todo es llorar Sufrir, sufrir Todo es sufrir Llorar, llorar Todo es sufrir Sufrir, sufrir Y llorar Sufrir, sufrir Y todo es sufrir Llorar, llorar Y todo es llorar Sufrir, sufrir Y todo es sufrir Llorar, llorar Y todo es llorar Y europea, llorar ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Eso! ¡La mano arriba! ¡Eso! ¡La mano arriba! ¡Eso! ¡Y la puertita! ¡La puertita! ¡La puertita! ¡La puertita! ¡Así! 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 Cuando se de nuestra unión Terminará con traición Con traición y con valor Con la muerte de nuestra ¡Odicen! Dibujaste a todo tu mar A tomar para olvidar No pudiste con pasión Terminaste todo algo ¡Y la pasamos! Y traiga más cerveza Cerveza para tomar Que quiero olvidarla Para no llorar jamás ¡Odicen! ¡Oye! ¡Señor cantinero! ¡A tu oiga más cerveza! ¡Eso! 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 ¡Y la pasamos! Y traiga más cerveza Cerveza barato ¡Cómo! Que quiero olvidarla Para no llorar jamás ¡Sí! ¡Si! Traiga más cerveza Cerveza barato ¡Ajá! Que quiero olvidarla Para no llorar jamás ¡Río! ¡Eso! ¡Eso! Este! ¡Eso! ¡Botá la producción! ¡Eso es el día de hoy! ¡Epa! 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 ¡Y la gente más alegre! ¡Sí! ¡Los pasillos más arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Los hijos más arriba! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Estita! 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 Y esto es Un placer Los aplausos van a estar en gira, señores